Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pamela Ruiz, aquí en Café Sotérico, vía RadioTVHolistica.com. Si no solamente nos quieres escuchar, sino también nos quieres ver en Televisión Holística en vivo, ¿cómo tienes que hacer? Ingresas a la página principal de RadioTVHolistica.com y ahí vas a encontrar dos pestañas. Una pestaña donde indica que estamos, que puedes escuchar la radio, solamente la radio, o puedes ver la televisión en vivo y también te puedes comunicar con nosotros vía Facebook, vía Twitter, o también puedes participar llamando por teléfono al 243-279. Bueno, y para quienes nos están viendo, ya vieron, una guapa, bueno, gran amiga también, Carmen Aldave, Carmela, Carmen, Carmen estaba diciendo, Carmela, querida, qué gusto, feliz año, no nos vemos, debe de pasar. Así es, feliz año también, gracias por invitarme con Marita. Encantada de vivir. Encantado. Oye, me estabas comentando de que el domingo había nacido tu nieto. Sí. En la casa, en el arco de la vida. Fue una experiencia extraordinaria. Realmente siento que yo soy cesareada. Yo sí tengo dos hijos y los dos partos, lamentablemente han sido cesareados. A pesar que yo, mi deseo era dar parto natural, pero no tuve la visión o el apoyo, sabe, la mezcla de todas, que no me permitió dar la luz normal. Pero en esta oportunidad siento que he sanado esa parte de mujer que tenemos, porque nosotros venimos en esencia con esa memoria de mujer profunda que hemos venido realmente a parir, a tener nuestros hijos, a que nuestro cuerpo internamente cambie. Estamos preparadísimas para dar a luz. y para mí fue una experiencia maravillosa el hecho de estar junto a mi hija y estar con ella, acompañándola en este parto. Siento que he parido yo también. Ahora, tú me comentabas que había sido primero un parto natural y que tú, aparte, bueno, que habías participado como Dula. ¿Puedes explicarme qué es Dula? Y cómo, cómo, claro, lo que yo te decía, como mamá, tiene que ver como un sentimiento de mamá, ¿no? Como que, tú me decías, sí, pero como, al haber participado como Dula, yo lo veía de otro punto de vista. ¿Me explícanos qué es Dula? Y después me cuento así. Mira, las Dulas son acompañantes de las mujeres para parir, ¿no? Las acompañan, las sostienen de alguna manera, se compenetran con la partudienta para poder apoyarlas en el momento que ellas necesiten, de una manera muy sutil y muy delicada, sin interrumpir para nada su conexión profunda con su parto. Ellas, estábamos preparadas para acompañarlas. Entonces, eso es realmente ahora que me tocó ser Dula de mi hija fue increíble porque sentía que estaba la Dula y no la mamá. O sea, sí la mamá, pero como que la mamá era un expectante, pero la Dula actuaba como Dula, en silencio, muy sutil, mirándola, compenetrándome. Es como si se hace fusión. Y hay que buscar el momento donde existe esa fusión, una compenetración porque pueden pasar horas y cuando haces el clic del enganche con la persona que está pariendo, y en este caso era mi hija, es increíble porque es como si nos convertiéramos en una sola persona. Respiramos, danzamos, acompañamos, en todo momento y cada instante y hasta el momento en que pare, seguimos apoyándolas. La Dula realmente hacemos un trabajo bastante consciente de mujeres que hemos venido a parir. Yo creo que muchas personas, bueno ya, que te ubica, saben del árbol de la vida, pero comentanos un poquito, ¿cómo nace Árbol de la Vida? O mejor, comencemos para atrás. ¿Cuánto es que tú ingresas a este mundo holístico? En realidad hace muchos años, yo he sido una mujer empresaria, tú me conoces, empresaria, así, humildemente, pero tenía éxito. Pero llega un momento en que empiezo a entender otras cosas, porque quizás mi infancia no fue tan fácil y nosotros llevamos a puestas a nuestras espaldas ciertos pesos que queremos liberarnos en realidad, ¿no? Y yo siento que esa ha sido mi búsqueda, ¿no? Querer liberarme de las cargas que traía y ese fue el inicio prácticamente de ir buscando, buscando diferentes caminos, porque desde que he conocido, desde las plantas maestras, desde los caminos budistas y hasta llegar al yoga y a la alimentación me ha tomado muchos años, pero siempre en la búsqueda de estar más ligera, más liviana y entrar a la puerta, entrar a la puerta de la abundancia y del amor y de la paz, que realmente es increíble. Lo vas buscando y siempre lo vas encontrando dentro de ti hasta que al final dejas de buscar, porque ya te das cuenta que no existe nada afuera de ti, que todo está adentro. Entonces, es ahí donde me, donde he caminado y he encontrado este camino del yoga, de los alimentos y también en todo eso pues de la desintoxicación, ¿no? ¿Sabes que acabo de dar algo interesante? Que a veces nosotros buscamos afuera y no solamente buscamos afuera, sino que muchas veces hasta les regalamos nuestras emociones y nuestros sentimientos a las personas afuera, cuando realmente todo está acá adentro. Nuestro poder, nuestra fuerza está aquí en nuestro interior. ¿Por qué ese vacío? O sea, tú que tienes tanta relación con tus pacientes o tal vez tú como experiencia, ¿por qué ese vacío que nosotros podemos ir teniendo? Ese vacío realmente, a ver, depende cómo lo estemos experimentando. Ese vacío que sentimos puede ser por falta de conexión. No estamos conectadas con nuestro infinito, con nuestra conciencia infinita. Estamos desconectados. Es como si fuéramos un, no sé, una computadora, un último modelo, pero está desenchufado. No prendes, no estás, no estás, no estás desconectado. Para que tú sepas quién eres y sepas dar todo lo que eres y sepas crear, porque cada instante de tu vida tú la vas creando. Todas las escenas que tú vives es tu propia creación. Lo que pasa es que no lo asumimos, no nos hacemos responsables de nosotras, porque si nos hacemos responsables y nos asumimos, entonces tendríamos que comprometernos. Y entonces el compromiso que vamos buscando afuera ya no es, es nuestro compromiso con nosotros y ahí es tremenda tarea. Claro, porque esa es la manera más fácil de caminar. Sin compromiso, ya de las culpas los demás, siendo la víctima, es el camino más fácil. Ahora, el yoga. Porque ahora cuando tú estás en el árbol de la vida, cuando lo creas, ¿cuánto tiempo ya tiene el árbol de la vida? Realmente tiene apenas dos años. Lo que pasa es que he venido creando cosas, estudiando, dándole forma, porque fíjate desde cuándo hay un cambio. Creo que hace, de repente en Perú lo hemos sentido hace como quince años, doce años, y cada vez era más y más y más fuerte, ¿no? ¿No saben qué es de los últimos dos o tres años que comenzaron? Hubo una explosión. Sí. Yo ya lo sentí hace años cuando yo empezaba a alejarme de los negocios, porque estaba entrando a este mundo donde ya no podía. Llegaba a mi oficina y tenía documentos, un alto documento que tenía que revisar y me quedaba mirando y decía, wow, o sea, ¿dónde estoy? Y me daba cuenta que poco a poco tenía que ir dejando eso que me desconectaba de donde yo quería estar. Entonces, ahora que es un boom que existe por todos lados, pienso que la gente lo va a ir sintiendo. En la medida que sientan el ajuste de la presión emocional, el estrés, la enfermedad, van a tener que ir a buscar algo que les relacione internamente y no lo van a encontrar en ninguna parte, sino en ellos mismos. ¿Y dónde los van a ayudar a comentar? En centros del club, en centros holísticos, en lugares que les vayan a dar un poco de luz, es por este lado, pero realmente es una suerte de encontrar un buen lugar que sea responsable y no te vayan llevando por caminos que no es, porque todo lo que tienes que encontrar solamente está adentro de ti. Entonces, es importante que te conectes con personas que te ayuden a encontrarte. Y yo creo que a lo mejor, al menos a mí me ha pasado, que en algún momento también llegué a alguna persona que no era, ¿no? Pero ahí es cuando, tal vez, es un justo ayer que un chico me decía, esa es la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. Tú puedes aprender un montón de cosas, pero solamente tu discernimiento interior, lo que se llama la sabiduría interior, es lo que te va diciendo si está por buen camino o por no, ¿no? Ahora estamos viendo una explosión de temas. Abúndala. De información. De verdad que cada vez existe una terapia nueva. Entonces, pero bueno, nosotros, la idea de la radio, nuestros congresos es esa, ¿no? Que la gente vaya comenzando a conocer los centros más responsables, los terapeutas, y claro, que con otras, las terapias y que ya cada uno vaya escogiendo con quién se relaciona mejor. Exacto. Además, este, va a ir surgiendo esto, ¿no? Si tenemos confianza, y la verdad es que nos va a ir llegando muchas cosas naturalmente, o sea, ni siquiera vamos a ir a buscarlo, porque ya nos va a llegar mediante sueños, mediante meditaciones, mediante algún despertar, nos van a venir luces que nos van a dar la claridad de cuál es el camino que vamos a caminar, solamente estemos atentos, alejémonos de todo lo que nos da estrés, alejémonos de todo lo que realmente nos hace, nos hace peso, nos hace carga, porque ese momento para poder escuchar esos mensajes, tenemos que estar muy ligeros, sumamente ligeros. Los necesitamos todo el día, y es más, que ni siquiera los queremos escuchar, porque no buscamos ni el silencio ni la meditación. Entonces, hay gente, bueno, y a veces a mí me pasa miedo que estoy o escuchando música, o viendo televisión, o aquí o allá, y no tengo ese tiempo para poder entrar conmigo mismo, a meditar un poco, ¿tú crees que sea nuestro objetivo la felicidad? Yo pienso de que... ¿Cuál es nuestro objetivo de vida? Ese es el encontrarnos, porque cuando tú te encuentras, encuentras una paz, mira, ninguna persona puede estar feliz si no tiene paz, no puede vivir en abundancia, o sea, la paz encierra todo, encierra todo. Vivir en paz es estar feliz, no tener deudas, estar, este... Haciéndolo como quieres. Así es, estar en paz. Y eso es lo que tú decías. Es lo que tú decías un poco, ¿no? Así es. O sea, cada uno tiene que ir encontrando su camino, y su camino es, de una otra manera, lo que tú decías, estar feliz, estar en la mamía, estar en paz, una persona que no está feliz en su trabajo, no está contenta de su trabajo, no, no creo que ande feliz con la vida. Sí, pues, tiene un miedo de repente, o sea, si no está feliz, o si está haciendo cosas que no le hagan feliz, simplemente va a terminar enfermándose, porque conozco muchos casos de que a mí vienen personas con artritis, con dolores que no tienen de dónde se tratan, y tú le preguntas, ¿qué haces? ¿Y te gusta lo que estás haciendo? No lo detesto, no me gusta. ¿Es ahí donde está tu enfermedad? Ok, por ejemplo, la artritis, la artrosis... la razón emocional es, estás haciendo lo que no te gusta, por tu necesidad, no es verdad que haya necesidad, yo no creo, yo siempre estoy convencida cada vez más, y estoy segura de que no estás conectada con tu esencia, y por lo tanto estás así, como desenchufada, y no hay forma de que puedas recibir una luz, porque realmente vivimos en una abundancia enorme. Hace poco me dice una amiga, vamos a un taller de abundancia, y yo sentí, lo pensé, porque estaba cocinando, yo decía, voy a un taller de abundancia, porque es que realmente me siento una abundancia, yo no necesito ir a ese taller, me decía dentro de mí, porque voy a ir a ese taller, me daba vueltas, pero bueno, dije, este, ¿qué les digo? No, no quiero ir a ese, no necesito ir a ese taller porque me siento bien, me siento muy bien, no quiero llenar de información en mi cabeza cuando no es necesario. Ay, disculpame, me dolié un poquito. Es que eso pasa, o sea, cuando uno cada vez se siente más hiela, o más segura, o que siente que las cosas vienen, es como que si comenzaras a hacer un imán que le atraves, pero también pasa por el otro lado. Si uno se siente también pobre, también pasa por el mismo más pobreza, y no solamente a nivel femenero. En todo sentido, realmente, ¿no? Te falta el amor, tus hijos no te quieren, no tienes amigas, te sientes sola, es una forma de escasez también, ¿no? Estás sola y no te estás dando cuenta de que tienes que ir a un trabajo más armonioso contigo, aceptarte, aceptar la vida que llevas, mirarte al espejo y mirarte como un ser divino que eres. ¿Y qué pasa eso? Que cuando uno se siente pobre, o sea, pobre en todo sentido de la palabra, incluso vivimos así, o sea, hasta estéticamente nos vemos mal, porque estamos mal, o sea, todo lo que tenemos en el interior, ¿acaso no se ve en el reflejo? A veces vemos caras tan sufridas, que tú desde que la ves y dices, wow, cómo sufre, o sea, porque en la cara está marcado el sufrimiento, en los ojos está marcada la tristeza, en el mismo cuerpo como uno va caminando. Sí, creo que hay una forma sutil de una comunicación muy sutil que nos va diciendo las cosas, pero como estamos tan distraídos con el día a día y con el tanto alboroto que hay en todas partes, no nos damos cuenta, pero cuando nos detenemos y escuchamos, es maravilloso, ¿no? Maravilloso, no terminaste, ni empiezas a decir la palabra y ya te están contestando, porque hay una comunicación como que ya descontada, ¿no? O a veces te pasa alguna vez de que tú dices, quiero algo, cualquier cosa, ¿no? Sí, es una silla beige, no sé, se me ocurre, de un modelo así, y de pronto estás caminando y tú te encuentras, y dices, ¿esto es lo que yo quería? Es un ejemplo, ¿no? Como algo físico, pero puede ser un curso, puede ser... ¿Estás pensando en alguien y te llama? ¿De qué si vos no sucede esto? Justo se sabe lo que ha pasado ahora, estaba justo que te lo llamó por teléfono, y te veo, y yo no sabía que Yoanna te veía... ¡Carmela! ¡Qué linda! Bueno, entonces vamos a una pequeña pausa y estamos a ver eso rápidamente. Sí, gracias por estar. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Radio TV Holística En su programa Café Esotérico Soy Pamela Ruiz Y estoy acompañada de Carmela Lave De El Árbol de Navidad Uno de los proyectos que me encantó La última vez que nos volvimos para tomar cafecito Creo que ha sido la semana pasada No, el mes pasado Fue que me parece que estás haciendo un nuevo proyecto De una universidad en el Pusco Así es Este proyecto si Dios quiere debe salir Para el 2014 Estamos incursionando En esta aventura De lo que es la educación Entonces nuestra idea Y a nuestro propósito Es sacar buenos terapeutas En nuestro país Existen estas carreras Pero me gustaría que Traer nuevos cursos Que sé que lo dan en Europa En Sudamérica Como Brasil también Entonces me gustaría que Realmente crear esa carrera De licenciatura Para naturópatas O naturólogos Lo que a mí me parece Interesante Es el tema De sacarlos del vino Y llevarlos Al mismo medio ambiente O sea Ver Como tal vez Tal vez crecen las plantas O si van a hacer algunas terapias tradicionales Tal vez compartirla con los mismos Con los mismos terapeutas tradicionales O sea que es más sencillos O sea que es más sencillo O sea que es más sencillo Más en vivo Más en vivo Más vivencial Exactamente De eso se trata Por eso que el lugar que tenemos Es como un internado Tenemos habitaciones Realmente El ambiente es súper cómodo Entonces El terapeuta que vaya a estudiar ahí La persona que vaya a estudiar Va a hacer toda la carrera vivencial Como por ejemplo Nos levantamos a las Cinco de la mañana O cuatro y media de la mañana Para estar listos A las cinco de la mañana Tomando nuestra primera clase de yoga Para experimentar Lo que hace yoga con nosotros Luego es el desayuno A una hora determinada Que nos toca desayunar Porque es nuestra hora Vata Nuestra hora pita Para poder nosotros estar Alineados Con ese universo De conocimientos Que nos dan Diferentes corrientes Pero que al final Nos llevan a conectarnos Justamente Con nuestra naturaleza Entonces Vivenciar una desintoxicación Vivenciar una nutrición Como la que queremos recomendar Entonces Como yo soy nutricionista Te voy a recomendar Que haga ciertos jugos Que yo no los tomaría O ciertos estratos Que ni los tomaría Entonces experimentar Que es lo que sucede Cuando tú haces Este tipo de De alimentación Que sucede con un cuerpo Son extractos Que son terribles Así es Y esa vivencia O sea Naturópata Lo que va a hacer Es lo va a llevar A la naturaleza A conectarse con la naturaleza Y a reconocer Lo que la naturaleza Nos ofrece Pero vivencialmente Entonces Aparte de eso Este En la universidad Ya Para el último año De la carrera Vamos a tener Todo lo que es Este Vamos a ofrecer terapias ¿No? Para que ellos Empiecen a Agarrar experiencia Con las terapias También Va a ser completo Realmente Vamos a tener Varias Este Varios cursos De diagnóstico Como Iridología Vamos a tener Este Todo el diagnóstico Del diagnóstico De medicina china El diagnóstico De sangre Vivo ¿Cuál es el diagnóstico De sangre Vivo? El sangre Vivo Lo ofrece La Otomolecular Realmente Es una O Este Es la Nutrición Orto-molecular Entonces Es una Te pinchan un poquito La yema de dedo Te sacan la sangre Y tú puedes ver En tu pantalla Cómo está tu célula Cómo está tu campo Interno De tu cuerpo Entonces podemos ver Si tienes mucho Ácido úrico Podemos ver Si estás Muy estresada Que has dañado células Podemos ver En cómo está afectándote La comida Que estás comiendo Si estás comiendo Demasiado Cocido Cómo las células Se pegostean Se enrolan Y están asfixiándose Y eso te está Traiendo problemas En tu salud Y por eso Te sientes cansada Agotada Ese día Que nos fuimos A tomar desayuno Tú lo primero Que pediste Fue ensalada De fruta Y justo tú Me habías comentado Que habías estado Estudiendo Antofoterapia Y que Lo primero Que me había Que uno tendría Que comer En el desayuno La primera comida Si era fruta En realidad Hemos pasado Varias horas De no haber ingerido nada Y Lo primero Que queremos Es hidratar El cuerpo Entonces La fruta Tiene Ya tiene Más del 90% De agua Y tiene Y el dulce Que tiene Es un dulce Simple O sea Que el cuerpo No va A ocupar Energía Para digerirla Entonces Es una Fórmula ¿Es entre el azúcar Por ejemplo El azúcar rubia Y tomar El azúcar De la fruta? Es el azúcar compuesta El azúcar rubia Es un azúcar compuesta Que lo que va a pasar Es que va a ocupar Nuestras enzimas Para poder Simplificar Sintetizar Esa azúcar Para poderla digerir Entonces Igual Aparte que el azúcar Es dañina Para nuestra salud Para nuestra Realmente Para todo nuestro cuerpo Este Va a ocupar Mucha energía Para digerirla ¿No? Y Agua ¿Qué tal cantidad De agua? Deberíamos estar tomando Porque siempre te dicen Que un mínimo Un litro Ahora tú ves A todas las chicas O todos Andando con su botella De agua No es tan bueno Tomar tanta cantidad De agua Claro Por la cantidad Depende de cómo tomas ¿No? Si tú realmente Estás comiendo Demasiados cocidos De repente Necesitas líquido Pero si tú comes Frutas Verduras Que son por agua No vas a necesitar Tanta de agua Y ahora El agua Si tú comes A pesar de comer Ensaladas Frutas Tomas mucha agua Lo que va a hacer Es diluir Los nutrientes Y va a trabajar Mucho más Tus riñones Si necesitamos agua Pero agua ¿Qué tipo de agua? Por ejemplo Podemos tomar El agua de coco Que nos mineraliza Que nos nuve Y Hay que ver O sea Todo depende de la alimentación Que tengamos Si comemos mucho cocido Probablemente Necesitemos más agua Y nuestro cuerpo Va a trabajar mucho más Por eso mismo ¿No? ¿Y qué pasa Con aquellas personas Que Tanta fritura Que comen Muchos tóxicos Por todas las carnes ¿Hasta qué punto Puede afetar Un cuerpo? Realmente Si vamos a comer Frituras Lo que vamos a hacer Es Aparte de llegar De tóxicos Nuestros cuerpos Son grasas Trames Que van 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 a empobrecer Toda nuestra circulación Porque van a entrar Toda esa grasa Pesada A la sangre ¿No? Y van a empezar A hacer capas En nuestras arterias Que luego Pues ahí vienen Los triglicéridos El polesterol Y etc Que te vienen Que te traen Tantos problemas Aparte de eso A nosotras O sea Mirando del lado Estético Nos vamos a ver Muy cansadas Avegentadas Totalmente Con ese tipo de comida ¿Y es que? ¿Por qué te decimos ¿Por qué te decimos? No por las toses No por las células Ya no vas a estar Con tu cara Con la cara Realmente saludable Sino más bien Opaca ¿No? Opaca O sea Sin vida Porque estás Estás como saturada ¿No? Eso Y aparte que Tu cuerpo Los órganos secretarios Van a estar Realmente agotados Porque van a tener Que limpiar Todo eso Y aparte de todas Las opciones Que ya existen En el ambiente Aparte de la alimentación El cuerpo Realmente está Muy cargado Y los órganos secretarios Necesitan ayuda Y apoyo Por eso que Mejor O sea Tomamos agua Y descansamos Un poco de la comida Si comiéramos menos Estaríamos mucho más Energetizados Y mucho más Dinámicos Mucho más conectados Entonces cuando nosotros Comemos más Y más son grasas Son más cargüingratos Aparte de Estélicamente El normal También Esa pesadiz Exacto Ya no tenemos la misma Pero Nos afecta a todos los cuerpos Nos afectan las emociones ¿Las emociones? Nos afecta a todos los cuerpos Realmente Porque te imaginas Tú Estás cansada Te duermes Y te levantas cansada Y es por la comida Que estás comiendo Entonces Y si estás así cansada No tienes ánimos Y dime Es fácil Entrar a un proceso De desintoxicación O sea Ya estamos con toxinas ¿Podemos Alguna manera Podemos comenzar Con alguna dieta O con la comida Nuevamente A poder Sí Claro que sí Yo creo que Si no estás preparada Para entrar a una terapia De desintoxicación Todavía Por lo menos Por ejemplo ahora ¿Qué es lo que abunda? Sandía ¿Cómo se hace una dieta de sandía? Comemos sandía Todo el día La cantidad que ganamos Es puro líquido Y nos va a limpiar Nos va a desinflar un poco ¿Esa también Esa también es un mundo iréctico? Sí Porque vas a Va a empezar a actuar De esa manera Por la cantidad de agua Y además El primer cubo Que te puedes hacer con sandía Le puedes poner Chía Y le puedes poner ¿Chía? ¿Qué es la chía? La chía Son semillas Pequeñitas Es como la amenaza Y tiene las propiedades Que tiene la amenaza ¿Y eso lo conseguimos Si no en el mercado? Sí Lo consigues en el mercado ¿Y cómo lo...? No sé si en todos los mercados Pero Sí Por lo menos en el árbol de la vida Lo tenemos por si acaso No hay mucho Pero Ahí hay algo En el árbol de la vida En el árbol de la vida Tú tienes Como siempre Una pequeña tienda Herbolaria Sí Que tenemos Este producto Que producimos Nosotros mismos Ahí hacemos muchas cosas Artesanales Tortas Trufas Las tortas No tienen ni harina Ni huevos Son crudas Totalmente Frencas Y orgánicas Helados Pizzas Pizzas crudas Sí Justamente ahora Tenemos como 10 personas Poniendo Porque Llaman por teléfono Para poder Separar su Su menú ¿No? Ah Yo mañana voy Por supuesto Te estás invitadísima Claro Estamos hablando De la desintoxicación ¿Por qué Me dijiste Que si no está preparada Para una pedate De desintoxicación Hay que prepararse Para una pedate Sí En realidad Hay que hacerse un tiempo Porque Uno Cuando cree Me voy a desintoxicar Se siente emocionada Porque ya va a liberar Su cuerpo De por sí Desintoxicación Me va a sacar Un montón de basura Del cuerpo Y ya Lo veo con mucho optimismo Pero la verdad Este Está muy buena La actitud Pero hay que ir Un poco más Neutrales ¿No? O sea Hay que pensar bien ¿Qué va a pasar? ¿Cómo es Es esa desintoxicación? Realmente es profundo A la hora que nos va limpiando Y limpiando Es como que voy a ir sacando las cosas Y nos vamos a ir encontrando Con otras y otras cosas Que tú no te imaginas que hay Y en esos En ese proceso De limpieza Empieza Hay un periodo De crisis curativa Así es Cuando limpiamos Emociones Pero eso es A través de la Nutrición Y Necesitamos Ese tiempo libre No podemos estar trabajando Y si tú tomas Tu desintoxicación Como muchos Trabajando Porque creen Que van a poder Porque creen Que solamente La comida Solamente es un jugo Se equivocan Grandemente Porque terminan Pidiendo permiso Entonces hay que preparar Ese espacio Yo puedo trabajar Los dos primeros días Y quizás Los dos finales Pero durante ese periodo Imposible Es muy duro Ir a trabajar En un periodo De desintoxicación Una crisis curativa ¿A qué te refieres? Por ejemplo Cuando vamos limpiando El cuerpo Van saliendo cosas Emocionales Como por ejemplo Había este Uno de ellos Que fue una señora Que tenía mucho Sufrimento Con su hija Y lo que tenía Era un apego A la hija Un apego grande Y la hija Ella creció Y ella tenía que ir Y le costaba Mucho soltarla Y todo el periodo De desintoxicación Estaba Hasta que un día Llegó Y desde que llegó Empezó a llorar Y a llorar Y a llorar Y a llorar Como una cosa Milagrosa La conversación Salió Terminó De decirlo Terminó De darse cuenta Que es parte De la vida Y fue soltanto Y ese fue uno Y al día siguiente Fue lo que le había Pasado Con su primer esposo Y empezó A limpiar Lo que le había Pasado Con su primer esposo Que lo había Guardado Profundamente Salen cosas Profundas Que están pegadas En tu alma Y tienen que salir En la limpieza Y cuando te hacemos La limpieza De colon Sale mucho más Todavía Porque es ahí Donde Se quedan Emociones Los apegos A las emociones ¿Y qué es haciendo Limpieza de colon? Claro Hacemos limpieza De colon Es parte De la desintoxicación Pero también Hacemos La limpieza De colon Con una dieta Tres No sé Es que Me contaron ¿Qué aventuras Me has contado De que a veces Cuando hacían El limpieza De colon Hasta salían Las uñas Que nos habíamos comido Cuando teníamos O un chiclecito Por ahí Que se lo Todo eso sale Si mi mamá Me dijo Hasta la leche De mi madre Me han sacado Mi madre ¿Cuántas Se necesitan Mismo? Porque sé quién es Una Tres veces Porque a la primera Es como Estamos moviendo O sea No creas que te van a poner Un montón de agua Y se va a quedar adentro No Empieza el movimiento Entra y sale Un rey sale Y la segunda Va a ir sacando En ese movimiento Que va a ir Desapegando Soltando Limpiando Va a salir La segunda vez La tercera vez Realmente Sale el chicle Y tú dices Ay no Yo quiero una más Porque tú sientes Que va a haber más En realidad En la tercera Sale todo lo que Tiene que ser Que está bien Muy bien Porque sin la desintoxicación Como te digo He visto cosas Que es impresionante Lo que sale ¿No? Personas Que han prevenido Un cáncer Pero en la puerta Yo recuerdo Y eso lo dice Mi mamá Mi papá Que es impresionante De que se utilizaba Mucho el enema Tiene dolor de cabeza Enema Le duele el estómago Enema Todo era enema En su época Claro Lo máximo Es lo máximo Porque es De esa manera Vas ayudando A esos órganos Y ahora En esta época Con mayor razón Vamos ayudando A nuestro organismo A limpiarse Porque mejor No se quedan todos Esos Esos Pegoseados Son de todas maneras Tóxicos Ahora Es de café Es de agua Con la sanía Nosotros hacemos El café También De agua Con la sanía También usamos El reyúvela Que es un Fermento De quinoa Y luego Hacemos implantes Dependiendo ¿No? Los implantes Que hacemos Es el Míndra Del genado De trigo Para repoblar A través del cólum ¿No? Nutrir a través del cólum Que es la última parte Del cólum Es donde asimilamos Los nutrientes Entonces En estos implantes Es maravilloso Porque cuando el cólum Está limpio Es lo máximo Que te ponga Un implante De jugo de trigo Con tantos nutrientes Que tiene Que lo vas a asimilar ¿Ustedes también Están haciendo germinados? También Me tenemos germinados En realidad Los germinados Los hace mi hermano ¿No? Que es todo Un arte Para germinar Y es Sí Y Y lo que hacemos Nosotros Trabajamos Con sus germinados Pues en todo Esos alimentos Bueno Lo que a mí me sorprendió Es que Habés pasado Comentabas En tu primera clase De yoga Claro Ahorita nos estabas comentando Cuál es la idea De la universidad Cómo lo vas a plantear Pero aquí Llegamos En la vida Aquí en el IVA Aquí en el IVA Aquí en tu primera clase De yoga Lo que pasa Cuando Sí Justo cuando Nos encontramos Estabas comentando Que nosotros Organizábamos Cuarentenas Las cuarentenas Son cuarenta días De yoga Ininterrumpidas Con un propósito Por ejemplo Este Si Queremos Hacer limpieza O Trabajar Solo El sistema Linfático Trabajamos Cuarenta días Limpiando Y Y realmente Vemos el resultado Porque Cuarenta días Deben tener Un significado Importante ¿No? Cuarenta días La cuarentena Por ejemplo Mi hija Ahorita Está en cuarentena ¿Los ojos o cuarentena? Que Ella no La ver todavía No puede Nadie lo puede Ver Así Es un momento Donde nosotros Vamos Regenerando Regeneramos Su célula Va a regenerar Su sangre Va a convertir Va a trabajar Para crear Su propia sangre Va a limpiar Va a pelarse ¿Has visto tú Los bebés recién nacidos Como se le va cayendo La piel Van dejando En la almohadita El pelito Y todo Bueno Esa es una regeneración Que tiene Que demora Cuarenta días Algo ya personal Yo me imagino Que ha estado Dentro de la barriga de Mario Tan protegido Y de pronto Sale Y me dice Todo un trauma Salir Y encima salimos Nos pegan Y vemos Unos monstruos Grandotes Aunque hay personas Que dicen Que no ven Pero Aun cuando no vemos Sentimos Unos monstruos Grandotes Es como una amiguita Que ve Un dinosaurio Y de pronto Viene la abuela Y viene la tía Y todo el mundo Viene Y todo el mundo Lo coge Y ya no ven Monstruos Y no ven De 20 monstruos Debe ser Comificada Y la energía También Claro Porque Los bebés Según Las enseñanzas Yólicas No tienen Campo áurico El campo áurico Es el de la mamá Entonces Está como expuesto A otros campos áuricos Que le pueden afectar Entonces Todo eso Se cuida Serosamente En esos 40 días Porque Yo recuerdo Tener una amiga Que ella me comentó Que su viejito Cuando recién nació Absorbía mucho Las energías Y que finalmente El doctor O el candidato Doctor Que quizá Habla sentido En terapia Solística Le dijo Víselo todo De rojo Todo Dice que le ponía Borrito rojo Guantes rojos Roquita roja Todo Para que cuando la gente Llegara No lo mirara No lo mirara Sino en rojo Le jalaba la mirada Entonces cuando Estaba viendo El gorrito Y eso Así No Absorbía Sí puede ser Las cinturitas rojas Los guayuritos rojos Sí Tenían su significado De todas maneras Es para proteger Ese campo En realidad Por eso le dan Mal negocio Pero todo eso Todo eso Significa Que no tiene Ese campo Áurico Que lo proteja Y el bebé O el niño Ya A los tres años Recién Crea su propio Campo Áurico Antes No A los tres años Por eso que En el mundo Yoico Nos enseñan esto Que no podemos Dejar a nuestros hijos Hasta que no tengan Tres años Claro Que eso En nuestra sociedad Es muy difícil Porque Apenas Tienes el mes En ese medio Tienes que irte Trabajar Y los dejamos Pero lo que Estamos creando Pues es una sociedad Completamente Desequilibrada Entonces Si nosotros Dejamos al niño Conte con el empleado El niño Está acompañado De ese campo Áurico ¿Se termina siendo De una otra manera Contegido El campo Áurico De la empleada Y si la empleada Está enferma Si la empleada Tiene problemas Todo eso Le va a afectar Enormemente Es por eso Que el niño Tiene que estar Con su mamá Inclusive En la misma casa No muy alejado Del niño Tiene que estar A unos cuantos metros Solamente O sea En otra habitación Puede estar Pero no No muy alejado Es tan importante La presencia De la mañana Es sumamente importante Sobre todo Hasta los tres años Bueno, Carmela Cuéntanos Árbol de la vida ¿Dónde está? ¿De qué hora a qué hora? ¿Qué podemos encontrar El árbol de la vida? Bueno En árbol de la vida Estamos Como te comentaba A partir de las cuatro De la mañana Pero ahora No estamos en cuarentena Estamos trabajando A partir de las seis De la mañana Tenemos yoga Estamos trabajando El campo El economético El punto del corazón Y trabajamos Hasta las nueve De la noche Siete y media De la noche Que es nuestra Última clase De yoga Y estamos dando Cursos también De alimentos vivos Que ahora Este fin de mes Tenemos uno Que es un festival De alimentos ¿Cómo alimentarnos En verano? Un ejemplo ¿A qué te refieres Con alimentos vivos? Los alimentos vivos Son los alimentos Integrales Que no han pasado Por ningún proceso De transformación Y deberíamos comer De acuerdo A las estaciones Porque no En verano No vamos a tomarnos Una sopa caliente Y un guiso Porque es muy pesado Nos va a poner Alentarrados Pero si comemos El sol Con el sol Se va a fermentar Y vamos a causar Realmente problemas En nuestros alimentos También Por eso que Retenemos líquido Entonces Es una alimentación Adecuada Para el grado ¿Qué más reconoces Por ejemplo Para hacer el grado De tener líquidos O de la mañana Lo que tú decías Sandía Miria Ah sí Sandía O una dieta Primero en la mañana Que hidrátate Tienes que hidratarte Come frutas Que tengan mucho líquido No mango Porque el mango Tiene mucho azúcar Y de verdad Es un carbohidrato fuerte Como el más grande Y en todas las dietas Siempre te lo eliminan El mango Mucha azúcar Mucha dulce Por el dulce ¿No? ¿Y la fresa? ¿Hay alguna Contributación con la fresa? Por la fresa Porque necesita mucha agua Y si el agua No es purificada Puedes estar comiéndote Una fresa Tóxica también ¿No? Ah, porque es fregada Con agua Necesita mucha agua O sea, que me he quedado Siempre con esa duda Porque una vez fui donde Chazano Malinti Me lo encontré Y me dijo No vais a estar comiendo fresas Por la... La verdad que No me dije Me cuadro Y yo no estaba comiendo fresas Pero no sé por qué Se le vino Y me quedé con esa pregunta Sí En realidad Lleva muchas pesticidas No sé Las aguas son hervidas No son agua O sea, si vas a poner El agua de caño Es como si te lo tomaras Entonces esas fresas Que son pura agua Están murciendo Realmente Realmente Hay que tener mucho cuidado Mejor si son orgánicas ¿Y cuando Y este curso De alimentos Es este curso De mes Que lo vamos a publicar En nuestro Facebook Y vamos a hacer un festival Donde vamos a tener Muchísimos Desayunos Almuerzos Frescos Vivos Que van a Hidratar Y va Y va a Energetizar Nuestro cuerpo Nos vamos a poner Más valientes En el programa ¿Vas a hacer excusa Para que vengas? Por favor Claro que sí Bueno, Carmen A las 6 de la mañana Arrancabas ¿Cuántas horas duermo? Una clase Dura una hora y media ¿Cuántas horas duermo? Ah ¿Cuántas horas duermo? Creo que 5 a 6 horas ¿Cuántas horas duermo? Es que sí Porque tu última clase A las 7 Y estás a las 6 de la mañana Abriendo Pues tienes que levantar Mínimo O sea 4 o 5 Sí 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 Yo hago un poco Pero como hago Realmente enseño Y a la hora de enseñar Me esquina cargando También ¿No? No Yo creo que la vida Es muy filtrosa Porque me ha dado Todo lo que necesito Oye Aparte que tienes Un artístico ¿Me hace maquillaje? ¿Entendés? No ¿Tú te maquillas un poco? Sí No me maquillo En realidad Porque si me maquillo Un poco Me pito los labios O algo Se me va Siento que se me va Todo el maquillaje Muy rápido No sé Soy de las De las personas Que tienen la cara Casi lo ha dado Bueno Y aparte Quien es guaja Así que me ha dicho Gracias Gracias ¿Y dónde queda El árbol de la vida? En Miraflores Queda en la calle Mariano Dicio 432 Miraflores Está muy cerca Al frente Del parque Reducto Estamos cruzando La Benavides Como Entre Shelly Y Benavides Estamos cerca ¿Sigue participando En la bioferia? No Ya no Ya no tengo tiempo Pero mis hermanos Están en plena De la vida Los germinados Su comida Orgánica También Sí Porque su línea Es una línea Sí Yo trabajaba antes Ahí Pero ya Hace algunos años Que ya Lo dejé Ahora estoy De China En el árbol de la vida Haciendo cursos Y es difícil ¿Y es difícil el yoga? No A lo contrario Realmente Es fácil Lo que pasa Tenemos una idea De que Nos vemos limitados Como si fuéramos No sé Estuviéramos contraídos Al final Vamos El primer día Y nos vamos a sentir así El segundo día Pero después Te vas a sentar Perfectamente En postura fácil Vas a hacer tus ejercicios Y vas a sentir Que llegaste Pero al fin O sea Porque vas a sentirte Tan bien contigo mismo Lo que pasa Es que No nos damos tiempo Para experimentarlo Pensamos que Ay Solamente lo voy a estirar Lo vemos muy Realmente No le damos sentido Muy oriental A lo que O muy sé Y sin embargo La respiración De a mí Va paralelo con yoga Claro La respiración Es la Es la base Realmente Porque Con la Con la respiración Tú te permites Enlongar Cada vez que Inhalas profundo Y exhalas No es la fuerza Con la que tú lo hagas Que te va a enlongar Los músculos Es la exhalación Profunda Con la que hagas Es la que Ayuda a respirar Es importantísimo En la respiración De yoga Y también A la hora de respirar También botas Claro Cuando hacemos Respiración de fuego Cuando hacemos Respiración de fuego Vamos oxigenando Las células Limpiando La sangre Limpiando Los pensamientos Vamos haciendo Muchos cosas Vamos a hacer Es que Yo me imagino Que En el tema De la universidad Para mí Tiene que ser Más que un proyecto Es algo tan personal Que tú no solamente Es que Lo estudies Lo practiques No Es que tú Lo vives Sí Lo vives Entonces Mientras Esa vivencia Que tú tienes Es como que Yo siento Como que quisiera Que también A la mejor persona A la vida Y que realmente Sepa Lo que significa Cada una de las terapias Así es Yo antes de hacer Estos programas De desintoxicación Y yo he escuchado Varias desintoxicaciones Y digo Wow Es como Tener el cuerpo Limpio Que sea Por ese tiempo Porque nos intoxicamos Y salimos de ahí Y el aire El agua Y todo Es una intoxicación Pero Experimentar Es Maravilloso Y lo que tú dices Es interesante Porque no solamente Es la intoxicación Física Si ahora Estamos hablando De una mental De una emocional Si tienes Afejos Estás sufriendo Porque te dejaron O porque te van En tu matrimonio O porque no te va bien En tus negocios O porque no te regalaron Y aquí Y aquí Ah Es una desintoxicación Y verás Cómo te liberas De todo Es increíble Y te llega Más cosas No Porque lo puede Porque Te llega a la claridad De ver Y atraer Otras cosas Porque Tú eres la que creas Tu vida Cada instante Entonces como Tenemos toda esa mente Nublada Toda la mente Llena Llena de capas Y capas Que no te dejan ver Entonces no puedes crear No puedes crear Entonces tu realidad Es siendo La misma La misma Constantemente Entonces Y nos estamos quejando Queriendo echarle la culpa A alguien Y no hay forma La vida Lo que te va a ir Enseñando poco a poco Es que tú Es la que tienes que asumir Es la responsabilidad De lo que Y el compromiso Realmente Regresamos al principio El compromiso Según Tiene Entonces cuando ya sabemos Eso Queremos hacer yoga Todos los días ¿Por qué? Porque sabemos Que esa es nuestra oportunidad De limpiarnos Así como nos bañamos Todos los días Para tener un cuerpo sano ¿En qué momento Te limpias el momento? ¿En qué momento Haces un trabajo Para limpiar Tus emociones? Cuando hacemos yoga Ese es el momento Usamos la respiración Usamos las técnicas Que nos han enseñado Para transmitirlas Y ayudarte Limpiarte Entonces La respiración ¿Qué hace? Ayuda a limpiar tu mente Cuando empiezas A entrar profundamente En la respiración Y sacas Y sacas Y vas saliendo En cada exhalación Que haces Vas saliendo Es lo que Realmente Es una herramienta Que no te cuesta Respirar Pero hay que aprender A hacer bien Y luego La gente Que lo experimenta No quiere dejar de hacer yoga Porque sabe Que es su limpieza Mental Emocional Y ese puede Convertir En un estilo de vida Ese es un estilo de vida Que el cual He escogido Y el cual Quiero compartir Con todos Y decirles Que no No lo dude Experimente Y si después De experimentarlo Tú crees Que no te llevó A nada Bueno Pero lo has experimentado Y puedes Tener un testimonio De lo que De lo que significa ¿No? Este estilo de vida Comer bien Tener un cuerpo Físico Saludable Sentirte bien Sentirte bien Sentirte bien Cuando uno también Como se siente el cuerpo Cuando se ve uno Como va viviendo Sí Ahora desde muy joven La paz Simplemente Bueno Estuvimos con Carmen La Carmela Aldave Y de aquí ya Debe ser Para mi próxima invitada Gracias 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 Aquí estoy fascinada Buenas tardes Estamos de regreso En Café Esotérico Soy Pamela Ruiz Y fíjense Estoy fascinada Para las personas Que nos están viendo En televisión Nos han traído Aquí Un panal Que está En un Una cajita De vidrio De vidrio Eso de plástico De vidrio Donde hay No sé cuántas abejas Sí Sí Miren Qué maravilla Ay mira Le tengo Sí Guau Bueno Cuéntanos un poquito Bienvenido Bienvenido Aquí al programa Cuéntanos un poquito Yo sé que ustedes Están en Javier Prado Pero ahora Me estaban comentando Que también Han abierto un centro En Chabacayo Bueno En Chabacayo Ahora es mejor Va a ser mejor Bueno En Chabacayo Recomenzamos Hace Diez años En la pita de carne Pero en Chabacayo Tengo más de treinta años Criando abejas ¿Cómo comienza Entonces Bueno A raíz de Mi esposa Que Comenzó Una Mirá Eletrónica Luego de Su último embarazo Cuando se sale Quedó Un exceso de anestesia Y Le quedó Una migraña Como seis Siete años Así De migraña Donde comenzó A aislarse Comenzó A No compartir Momentos Agraves Con la familia Dice Dice Que la migraña Es terrible Que no soportes A veces La luz De eso De eso De eso De eso De eso De eso Entonces Como teniendo La medicina Alrededor No No Sabíamos Exactamente La forma De aplicarla Consiguió Que Hubo La visita De un médico Humano Acá En Perú El presidente De la asociación Alemana De Arquiterapia Que dio un curso De Arquiterapia A partir De este curso Al cual me costó Trabajo Llegarlo Porque Ella no quería Encerrar nada De la mía Ni nada Y bueno La llevé Y desde que Escuchó Al Al profesor Al doctor Además De su conocimiento De su De su energía Espiritual Con la cual Conducía La La exposición Se conectó Y dijo Que hagamos Que era Mi camino De una luz Y así Comenzó A tratarse De ella Con las abejas En puntos Adecuados De acupuntura Por ejemplo Para la milenia Ponemos Encima De los tobillos Unos Unos puntos Especiales Que Pones ahí Y nos reflejas Inmediato En la cabeza ¿Qué hace La abejita En este caso? La abeja Le retiramos El abijón Y el abijón Lo usamos Como Como Aguja De acupuntura Y lo pones En el punto De energético Porque una abeja Directo Es muy intenso No es que no pongan La abeja Allí No No te digo Porque a veces Tenemos la idea De que es la abeja La que ponemos Allí Y no Es que le quitan El abejo Y el abejo Lo corto Cuando las personas Ya están muy Adecuadas A la terapia Con abejas Se puede acceder A las abejas Directas Pero inicialmente No es Duele Con el abejo La mitad 50% menos Pero duele Mucho menos Cuando La persona Aprende a procesar A respirar Y dejar de lado El dolor Y centrarse En la respiración Y un manejo Adecuado De esas emociones Muy bien Ahora La pregunta sería ¿Cuál sería la diferencia En este caso Entre colocar Tal vez Una aguja De la acupuntura Y poner Un arijo De abeja En ese mismo punto energético? La abeja Además de Ser un estímulo Estaba agregando Unos componentes Medicinales A través de Como El desinflamante El analgésico El activador De la circulación Todo eso Está inelante Los componentes De la abeja El mal llamado Veneno El veneno Todo es un veneno Todo depende De la cantidad Hasta la Mejor medicina Por ser Veneno Si nos pasamos De la dosis Es que la idea A veces es que Tenemos en miedo A las abejas Porque claro Vemos en películas En que Si se rompe el panal Nos comieron Todas las abejas Y que No pudo haber Rejado Muchas picaduras ¿Puede ser eso? No es una Es una fantasía Que se ha creado Para atraer al público Es así de Agresiva Y mortal El ataque De abejas Pero el manejo Que le dieron En la película Es muy Exagerado ¿Hay alguna Contraindicación? ¿O cuáles son las Terapias Que más Se pueden utilizar Se pueden Muscular En este caso Con La piterapia Y si hay alguna Contraindicación? Por ejemplo Ya sabemos que La migraña Le va bien Con la migraña Bueno Lo usamos Principalmente Para todo Lo que es El sistema Inmune Esamente La artritis Todas las presentaciones Del traumatismo O También La artrosis En este caso Cuando es Artritis Artrosis Suerma ¿También Hay puntos Específicos De acupuntura? ¿O ya Es Por lo general En artritis Y artrosis Más que nada Son los puntos De dolor Que tiene la persona O sea Por ejemplo Normalmente Puede ser La mano Con cada dedo O muñecas O hombros Rodillas Torbillos Para el otro Otra ¿Porto dura El proceso? Porque Me imagino Que todo depende Del tratamiento O del avance En caso En la artritis Tenemos Primero Una etapa De adecuación A los componentes ¿Cómo es eso? Son El inicio Es un microdosis Puede ser Entre una O dos semanas Que uno está Con una O dos abejas Poniéndole A la persona Y si no Ha aceptado Bien Su cuerpo Esa poca Dosis Se mantiene Hasta que Lo tolere bien Cuando ya lo has Tolerado bien Se avanza Y puede Ponerse Ya en Tuntos De dolor Las terapias Se comienzan Por ejemplo En las glándulas Supervenales En la espalda Ahí Estimulamos La glándula Supervenal Que genere El cortison Natural El desinflamante Natural Que el cuerpo Está Provenido Pero Por la vida Artificial O Esas Medicinas Tienes Esas propiedades Ah O sea Cuando uno Comienza A tener Un bombardeo De No sé De pastillas No Lo tosticiona Tu plan Nueva Sujera Ella No Lo que dice Lo tosticion Lo reemplazaste La gente Que sufre De asma Que normalmente Le dan Dosis Alta Es excelente Es excelente De la Epiterapia Y el propóleo Más que nada En esto Es Lo que permite Lo que le dicen A los pacientes Esto es tan efectivo A la medida Que Usted se lo permite Porque si Están muy Cerrados De mente No avanza Pero yo imagino Que los últimos años Ha ido avanzando La cantidad de personas Que están más interesadas En seguir Esta terapia A comparación De cuando Tú empezaste Sí Claro que sí Uff Sí Sí Ahora tenemos Todos los días En el consultorio Desde las 10 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Todos los días Los pacientes ¿Hay alguna contraindicación? Bueno Por lo federal Se malinterpreta La contraindicación Alérgica Se confunde Lo que es alergia Con lo que es Una reacción Local Normal No es totalmente distinto O sea La hinchazón Es normal El que esté rojo Es normal Es alergia Cuando salen Ronchas En distintas partes Del cuerpo O Mayor grado De infección Pero Inicialmente Mayormente La gente cree Que ya una vez Se le hinchó Ya es alergia No, yo no soy Anto para las abejas A mí se me hincha Por ejemplo Personas que bajan Que sufren De la presión alta De la presión baja Una cosa así ¿Hay alguna persona Que sufre No sé De la neuropausia ¿Por qué sí te hagan? Son pocos Los que están tomando Beta-bloqueadores O de mujeres Cuando están En el embarazo Pero Por lo general La apiterapia No solamente Es La aplicación De alijones De abejas La apiterapia Es El buen uso De los productos De la colmena Ah O sea Los delgados Claro O sea La miel Tiene sus propiedades Mira Vayamos Leir poco a poco Aquí tenemos una pregunta Por favor Si fuera hasta la madre Dice Claudia ¿Es mucho más rápido Los resultados En reumatismo Que Actrosis? En la actrosis Estamos desinflamando Y calmando el dolor Pero paralelamente A eso Hay un plan De desintoxicación Y depuración Como habló Carmel Sin esa Ese apoyo Paralelo No Vuelve a crear A acumular toxinas En Osteofritos En los gruesos Es terrible Y en la En la Artritis Estatematismo Es La primera etapa Son los dolores Y la inflamación Pero la segunda etapa Ya viene El trabajo de fondo Que Tiene el sistema inmune Que puede demorar Más o menos De acuerdo Cuántos años Tenga la persona Desordenado Su sistema Tú me comentabas Que realmente La epiterapia No solamente La guijón De la abeja Que se le va a poner En la acupuntura Sino también Tiene sus complementos Tiene otros Otros productos Que deben ser De los derivados Claro Por ejemplo La miel La miel se usa Muy bien Para los bronques Como expectorante Como energético Incluso se puede usar Para quemaduras O heridas Amiguitas Echarle miel La miel ¿No? O sea Cuando uno te quemas Agua fría Y luego La cubres con miel Es ideal Escuchen bien Miren O sea Si uno se quema De hecho Es agua fría Y de hecho Puedes poner la miel Así es Ahora ¿Cómo saber Reconocer Que la miel No es Altrúntica Bueno Lo más sencillo Es agarrar Una cucharita Una cucharita De miel Elevarla Del frasco Y va a caer Un hilo El hilo Debe mantenerse Unido Al frasco Ya Cuando se corta Muy seguido Y comienza a caer Como Ya Ya sabemos Que no No es Que puede estar adulterado O que es adulterado No va a estar Al revés Al revés Cuando se mantiene El hilo Corrido Ahí Hay que prestarle atención Ahí Cuando cae Así Por Pim Pim La miel Sacas Y ahí está El hilo Corrido En la que tiene Glucosa Se parte Incluso La puedes Como Masticar Porque Se te pega A los dientes Pero Más que eso Hay que preocuparse De las mieles Que están En el mercado Que están Calentadas O sobrecalentadas Porque una miel Sobrecalentada Para mantenerla Líquida Y se vea Líquida Más tiempo En la góndola Esa miel Dejó de ser miel Porque sobre el calentamiento Ya es Un dulce Para Inclusar O sea Hay que tener Incluso Tensión De donde Guardar La miel O sea La miel No la puedes Tener Incluso La miel Debería estar En frascos Oscuros Pero la miel En la luz Se deterioran En la humedad El aire En la humedad Y en la luz Deterioran La calidad De la miel O sea Tendría que estar En un lugar seco Que no pone la luz Y en las Me imagino Que las partes Calientes Por ejemplo Piura Que no pueden estar Escuchando ahorita ¿Poner una frigida Puede ser? No Sí Pero no requiere Es sobrecalentado En un mercado O sea Por ejemplo Si vemos nosotros Que están vendiendo miel Ahí Cuando vamos En el carro Y paramos En una luz roja Olvídese De comprar miel A mí Por decirlo De otra manera Por lo general Están Expuestos A Están mezclados Bueno Entonces Usted nos decía Que la miel Nosotros Podemos endosar Las comidas Por ejemplo Si tenemos heridas Se nos abre una herida Una quemadura Nos echamos agua Y ensinan la miel Claro Pregúntete primero Para qué consume la miel Si uno consume la miel Para estar mejor Entonces consume la miel Más natural Que tenga las enzimas Ahí están las propiedades De la miel Y si Se sobrecalentó Te va perdiendo Enzimas ¿Y cuál es la importancia De las enzimas En este caso? Para asimilar Las vitaminas De los alimentos Un jugo Inclusado con miel Va a permitir Que la fruta Asimile mejor Una ensalada De frutas con miel Va a asimilar mejor La fruta Porque la miel Estimula Los ciclotes Del páncreas Y hace que el páncreas Funcione Adecuadamente Ahora La miel Que la echas A tu té Si está muy caliente O a tu infusión Si está muy caliente Igual la estás mal logrando Tienes que echarle Un tibio No la miel Cuando está Claro Porque igual Igual las enzimas Ah O sea que por ejemplo Si tú estás preparando Un postre Y le vas a echar Al postre La miel Ya perdió No tiene propiedades Solamente Por el sabor Y mantiene Húmedo El queque Por las propiedades Hidroscópicas Que la miel O sea La miel Es para ponerla Ya fría No para ser cocidada Lo que es de sal O sea ni siquiera Con el té Cagmiente O sea La miel Es muy delicada A ver ¿Cuáles son otros Oles de los derivados? El polen El polen Principalmente ¿Cuál es el polen? El polen Es el polvillo Frecundante De las flores Y con ella Podemos alcanzar Un nivel de nutrición Adecuado Porque tiene Más de 28 Minerales Por el organismo Entonces ¿Cuál es el polen? Es el polen 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 Igual el polen Hay que saber Que está seco Adecuadamente Porque se va secado Expuesto al sol También va perdiendo Propiedades Entonces Todo requiere Tener una buena fuente De origen ¿No? De apicultores Una marca adecuada Sepa que detrás De la marca Hay productores De medio Bueno Como en todo En todo En todo Ahora La calidad Que está Lo que está Lo que está Y eso solamente Lo que van Respaldando Ya las casas ¿No? En donde nosotros Podemos Podemos Llegar los datos Las casas Más Dispulsables Digamos De esta manera En este caso El polen ¿Para qué Lo puedo comer? Es antianémico El polen es antianémico En primer orden Y También Un regulador En el ciclo De la mujer Reconstituyente En general Para Convanecientes Para recuperarse Por ejemplo Si usted Tiene Algún familiar Que ha pasado Por algún Proceso De enfermedad Un poco Larga ¿Proporio? Digo Polen Polen Claro Y también Para la próstata Por ejemplo El hombre Por el zinc Que te contiene También El selenia El magnesio Esa Como una cucharita Diaria De todo Es el mantenimiento Y una dosis De mantenimiento Es una cucharita Diaria Con un tratamiento Lo hace de forma A la persona Que tiene mucho Desgaste intelectual Dos cucharitas Diarias De forma Ah O sea que también Es para la Memoria Para Y para el estrés Exacto Porque también Ayuda Cuando el insomnio El polen Con su medida De noche Ayuda A la misma gente Ah Ya saben O sea De noche Es que es lo maravilloso De la naturaleza Que sabe Cómo regularlo Si los dos Paremos de la noche Nos va a mandar Nos va a mandar A dormir Pero si lo paremos En la mañana También Nos va a dar Un poco más De claridad mental Por ejemplo La miel En los niños Hiperactivos Y En media taza De agua tibia En la noche También Los sirve a relajarse Tibia 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 ¿Y un baño Con miel Podría ser? Ojo Bueno Todavía no hubo entrado En eso Ahora Pero en qué baño Tendría que ser El agua No tan caliente ¿No? Todavía no está Tiresita Para no dar Las enzimas Se puede hacer En casi Para limpieza El cutis La miel Con la avena ¿No? ¿Y por qué? ¿Por qué la limpieza El cutis Con la avena En el aire Tiene propiedades Sí Tiene propiedades Cosméticas Si Cleopatia Se bañaba Miel Leche Y miel Claro La famosa El famoso baño De leche Sí Y el propóleo El propóleo Que aquí nos has traído Unas muestras No sé si las ven acá Aquí Propóleo ¿Para qué es el propóleo? El propóleo es un Antibiótico natural Las abejas Lo utilizan Para protegerse Para mantener Desinfectado El interior De la colmena El interior De la colmena Es cuatro veces Más acéptico Que una sala De cirugía Gracias al propóleo Y el propóleo Cada vez que una reina Pone huevo En el panal Las abejas Utilizan Ese propóleo Para limpear La celda Antes de que la reina Ponga un huevo Y se compara El interior De una celda Con el útero De una mujer El interior Del útero De una mujer El grado De la sepsa Que debe tener Para iniciar La fecundación Del óvulo Entonces Esas son Las propiedades Antibióticas Tienen propiedades Fungicidas Para hongos Antivirales Inmunomoduladoras Intiinflamatorias Y flavonoides Por sus olivoalimentos Para que mantigo Los radicales libres Y ahora que me vienen Hicen los confinidades O sea Esas tripes De verano Las tripes De... Lo pasas bien Con el propóleo Pero no es que Espera tener La gripe Sino como prevención Como prevención Debe haber La cultura De prevención Porque La persona Que está consumiendo Mil Por el propóleo Difícil Que le den Los fríos Por cualquier cosa Después tenemos La jalea real ¿De dónde sale la jalea real? La jalea real Es una segregación Blandular De las abejas Modrizas Para alimentar A su reina Y gracias a esa jalea real La abeja puede vivir Cuatro, cinco años Y poner dos mil Tres mil huevos diarios Mientras que La misma abeja Teniendo el mismo origen El mismo huevo Que no tomó La jalea real Más días Que la reina Se quedó como Obrea En fértil Pero la reina Por tomar Más días Jalea real Más días Te digo Cinco días Más de jalea real Antes de nacer Puede Haber Ser una hembra Completa Y productora Y tener tres Veces De tamaño Una abeja Yo me imagino Que todo Todo lo que rodea El mundo De las abejas Es increíble ¿Puedes contarnos Rápidamente? O sea La madre nodriza La abeja nodriza Nos decimos Ella es La que Pone huevos A ver La reina En una colmina Hay una sola reina Y Nace 60.000 obreras Y unos cientos De sanganos La reina Pone los huevos Las obreras Alimentan A las crías Y traen alimento Van y vienen Viajando Que son Hembras Hembras Son hembras Pero que son hijas De la abeja Reina Reina Y los sanganos Que están para Abrigar a la cría Pero por un corto tiempo Que esperan Fecundar a la reina En su periodo De fecundación O sea Los sanganos No secundan A las obreras No Solo a la reina No tienen huevos No Hay un caso En que ponen Cuando están Cuando En falta de reina Ponen huevos Pero no No llegan A ser Otras obreras Ahora Cuéntanos De tus centros Tú tienes uno Que está Uno que está Eche en la calle Otro Me parece Que estamos En Javier Prado Sí Estamos En la avenida Javier Prado Este 547 San Isidro Me parece Que está A la altura De Paseo Parodi Entre Parodi Y Navarrete Hay un policlínico Ahí en San Diego Estamos en el interior Del policlínico Allí ¿Qué encontramos? Ahí Es nuestro centro De medicina alternativa A vejas curativas Manejamos Una medicina Integrativa ¿No? A las personas No les quitamos Su medicina Pueden continuar Tomando su medicina Poco a poco Se van dando cuenta De que no necesitan Ya Su medicina Y se va Reemplazando De la medicina natural Pues algo Voluntario Que poco a poco Se van dando cuenta Las personas ¿Para qué tomo analgésicos? Si esto ya me está Calvando el dolor Entonces es progresivo Y Vemos la parte De psicoterapéutica Porque tenemos Preparación también En logoterapia Vemos la parte De nutrición Es tan importante Sí La parte de la dieta Porque lo que tú decías ¿No? O sea Perfecto La artrosis Tienen artrosis Pero Les va a Comenzar a trabajar bien Porque pueden Trabajar con los Alijones Pero Si no Chequean su alimentación Les puede Retornar Estamos Preocupados Porque la persona No siga Generando la enfermedad Que no son Un paleotipo Claro Porque la persona Sigue creando O sea Uno va Poniéndole Medicina natural Al cuerpo Pero Mientras que la persona No adopte Una nueva actitud No incluya Un plan de Desintoxinación Y Deje Varios alimentos Como gaseosas Salinas Azúcar Lácteos Va a seguir Creando El dolor Eso es lo que nosotros Enotramos En el Jalitra El centro Alternativo También estamos Haciendo Talleres Por ejemplo Hacemos Círculo De sonido Porque en el camino Nos hemos dado cuenta Que la persona Necesita más cosas Y a través De sonido Hemos encontrado Que la persona Recuerda El camino De regreso A casa Recuerda Su relación De De la tierra Con el universo ¿A qué te refieres Con el retorno A su casa? El camino De regreso A casa Con su esencia Y llegar A conocerse Más interiormente Es más importante Que les aprenda Mucho Lo aprendido ¿Con qué Con qué instrumento Te sientes Más conectada? Te digo Porque Yo me siento Más conectada Con los tambores No sé por qué Si uno Escucha un tambor Y me siento Conectada Es un elemento Es un instrumento De tierra Como que yo No me ha pasado ¿Tú te sientes Con algún instrumento? Con el tambor Y el DJ Y el DJ Y el DJ Lo toco En los instrumentos De orígenes australianos Hay mucha vibración Muy bonito Y estas terapias Tendrán Hacemos en Chacracayo Estamos implementando Un vocab Que se llama La Pasta El Padre Y ya estamos haciendo Algo así Como retiros Ahí Con nuestros pacientes Cuéntanos Cuéntanos Un poquito Del proyecto O sea Ahí donde está La agricultura Ahí mismo Sí Ahí entre las abejas Sí Pero los abejas Están durmiendo Y llegan a las terapias Ahí están escuchando Que incluso Tienen caballas Que ya están Acondicionando Para que la gente Pueda dormir Allí Es sencillo La idea es Que la gente Llega a un espacio En que se desconecte No es muy grande Pero El corazón Es muy abrigado Entonces Hacemos Incluso Cuentacuentos Con una Unida También Sí El sonido La meditación Y Por ejemplo Hemos tenido un taller De constelaciones familiares Lo que tiene que ver A abejas curativas Con constelaciones familiares Porque si sigue El conflicto Con el hermano El esposo Sigue creando Toxinas Acidosis En la sangre Generando torcinas Y hay que Procurar Alcalinidad No solamente De lo que él come Sino de las emociones Negativas Que hay que Cambiar o sacar Dejar Soltar ¿Qué es el dolor de salud? No solamente Porque Bueno ya lo sabemos Que realmente Finalmente Después de Que todas las enfermedades De lo que comienzan La parte mental La parte emocional Lo demás Es una somatización física Entonces ¿Qué hacemos si Nuevamente Si Respartamos el cuerpo Físico Pero seguimos Con nuestros pensamientos O con nuestras emociones Que traemos Que traemos De la naturaleza Por ejemplo La abeja También tiene un efecto Positivo En personas Que se han tratado Con Parkinson El Parkinson En sus inicios Más que nada Es bueno Tratar con la abejita Y con el Tai Chi Que la abejita Es en una parte Pero el Tai Chi Es en la otra parte Entonces hay que enseñarles ¿Y el centro Que tú tienes Es abierto O que tú vas armando Grupos Y van Llegando Por lo general Estamos haciendo Los pacientes Y después pasamos Correos A los contactos Cada vez que hay Una actividad Para que vayan Ya Qué bonito Solamente Te felicito Y todo comenzó Con la migraña De tu esposa Y todo comenzó Con la migraña De mi esposa Y con la pintura Más de 30 años Y encontraste su mundo Sí Somos de la familia Jun Group Que comenzamos En Oxapampa Y tenemos una marca De miel En los mercados También Comenzó la apicultura Y se reforzó Ya con la minera Porque en el mundo Dicimos ¿Qué más hay? No era Solo vender Vender miel ¿Qué más hay? Acá Nos íbamos A Australia O Descubríamos algo Y ahí Se puso Esto en nuestro camino Que nos daba Muchas satisfacciones Pero es que Esas son las señales Así es Para mí Esas son las señales Cuando Por ejemplo En el caso De tu esposa De los amigos Que le pasó Este papá Y que supo No solamente Ojar la La terapia Para sanarse ella Si no te comenzó Tal vez A ver Un nuevo mercado Una nueva opción Para que otras personas Como ella También pudieran sanarse Así es Y mira Y ahora Entres en centro Yo A las personas Que pueden estar Escuchando Y Tienen alguna Afección Les diría Que Comiencen a A estar por lo natural A sensibilizarse Por El tema De las abejas Queriendo las abejas Es la primera conexión Las abejas También están en peligro De la extinción Por el mismo hombre Albert Einstein Dijo Si Cuatro años No hay abejas La vida del hombre También se extinguiría Porque la abeja Poliniza Más del 70% Los cultivos Y nos aseguran Las frutas Muchas verduras De la mercado Entonces Al no haber Una polinización Entonces Es una pena Que Grandes compañías Promuevan Tanto la fumigación Y el uso Indiscriminado De plaguicidas Entonces Hay que tener mucho cuidado Y respeto Por las abejas Y En estos casos Cuando las abejas Salen Y ha habido En los medios De comunicación Un ataque de abejas Pero es la ignorancia La abeja No es la que ataca Sino la La ataca Porque el hombre No sabe Se mete en el carro Lindo la abeja Por favor También que tuve que Agarra El Proceso Ese de Básquetón Y ¿Cómo se llama? La raqueta La raqueta Y Comienzan a golpear Los niños ¿Qué cosas le han hecho Para que rompan los panales? ¿Qué cosas le han hecho para que rompan los panales? ¿Cómo se llama? Los panales Los panales Y claro Que salen a defenderse Hay que tomar cartas en el asuntos Hay que tomar cartas en el asuntos De promover ¿Ustedes se entrevenían? Promover ¿Ustedes se entrevenían? ¿Se atrevenían a coger esa mica? Qué increíble que es la naturaleza Qué increíble De verdad Estoy súper agradecida Que hayas venido Dándonos teléfonos Sí, me he traído mis pinzas Para sacar Y que puedas probar Una abeja también ¿No? Bien Voy a invitar ya La próxima vez Y más estoy yo Nosotros ahora Todos deberíamos vacunarnos Con la reflexión Sería la mejor Por favor Y nosotros tenemos ahora Lo que es la televisión holística Yo creo que vamos A ver si coordinamos un día Para ir a tu centro Y hacer como un reportaje Sería lindísimo Pero yo analíticas Y cuando yo la vea Yo la vea Yo soy bien cobarde Para las emisiones ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias Dinos toda la línea De productos que tiene La familia Jumbrut Aquí en la dejas Con la dejas La miel, el polen La jalea real En estado natural El propóleo El propóleo En estado natural No combinado Con otros productos Que pueden estar desvirtuando Pero acá hay dos tipos Uno que es tipo spray Porque A ver, explícame Acá hay un tipo spray Y otro que es tipo botero Acá Lo pide tres veces Se salga a tu garganta ¿Has salga a tu garganta? Sí Por ejemplo ¿Estoy con una afección a la garganta? Sí Para todo lo que sí Son unas tres veces Debo la primera vez Que rico Es dulce Bueno, esta es una reparación De un miel Entonces eso es para desinflamar Toda la vida La gigantala superior O sea, por ejemplo Si estamos con la garganta Inflamada Si estamos con un poquito De tos La bastera De tos crónica Este es bueno Y este acá en las gotas También Pero en otra presentación Las gotas Es el extracto Y quiero indicarle Que lo pruebe Porque tienes que conocer El sabor natural ¿Te voy a usar Una roquita? Para que pruebe Porque es el sabor natural De lo que es el propóleo Sin desvirtuado Y el natural Con otras cosas Esto sí está más amargo El propóleo Viene de las resinas De los árboles Pero no de Una sola variedad La abeja Va a todos los árboles Va a De los palcos De los palcos Manzanos O eucaliptos Pinos Sauces De todo Y lame Los óleos Las resinas Y trae eso A la crónica O sea, es potente La acción De nuestro propóleo No es uno más Es potente Tiene más de 70 propiedades Comprobadas Tiene más de 200 componentes ¿Y dónde conseguimos Todos estos productos? Bueno Nuestra dirección es Avenida Javier Prado Este 547 San Isidro El teléfono del consultorio Es 422 75 19 422 75 19 Nuestra página web Es 322 322 AVEJAS AVEJAS CURATIVAS .COM AVEJAS CURATIVAS .COM 10 07 07 Y bueno, sí Los invito a ver otras páginas de internet Por ejemplo, si usted pone www.apiterapi.com Ahí está la página de nuestro médico profesor que tiene ahí las bases científicas de muchos de los que hablamos de las enfermedades porque, por ejemplo, en Pumanía hay más de 500 médicos dedicados a la PINH hay clínicas de apiterapia seguir muy lejos, aquí en Cuba también hay clínicas de apiterapia entonces el uso se está difundiendo y tiene apoyo científico no es que falta comprobarse, a la gente le falta leer conocer buena fuente Bueno, también la apertura la apertura a estas terapias alternativas, complementarias que cada vez la gente está aceptando más por ahí comienza por ahí comienza porque, como te dije al principio y que los mismos médicos también están va a ser tan efectivo a la medida que usted se lo permita ¿no? entonces eso tiene que ver con la apertura bueno, y los productos solamente los encontramos ahí en Javier sí, sí solamente estamos ahí antes estuve distribuido a bandas turistas pero por ahora no bien yo imagino que también para asegurarte el uso eficaz sí, porque nosotros tratamos de hacer más cantidad y bajar calidad concentrarnos en la calidad no, más que todo por la sindicación no, ni eso el buen uso si, queremos hacer el seguimiento a las personas que compran y cómo le va claro porque siempre es importante también la atención al público porque cuando viene un paciente quiere saber y cómo lo usa y cuántas veces lo va a usar y hace muchas preguntas porque es normal porque está interesado en saber cómo lo quiere usar y si está haciendo y si está bien para el tema que uno quiere y lo que te preguntaba antes es las contraindicaciones entonces podemos ir a una tienda donde la persona que está tal vez atendiendo pues está más preocupada y va a ser las uñas que el atendente y si lo quiere comprar compran y si no, no ¿no? entonces entiendo sí, se pierde mucho lo que es la calidad de la atención al cliente y por público hemos tenido casos por ejemplo para que tengan la idea del cáncer un cera paricosa un cera esofágica hemos tenido gastritis ulcerativa y la gastritis como el pílor y el propóleo hace el trabajo ¿todos estos casos los están? sí, están registrados tenemos los testimonios todo el fin de historia clínica que interesante porque en algún momento todo esto puede necesitarse un hotel para tener así es bueno, felicitaciones realmente gracias también la felicitación no, de la casa de la casa Javier Prado este 547 San Isidro y el teléfono es 422 7519 en la página web www.abejasolativas.com muchísimas gracias bueno, entonces Johanna ya inmediatamente seguro que ya lo colocó en el Facebook para que ustedes tengan la información quedamos pendientes de hacer un reportaje ya pendientes bueno, nosotros sí nos tenemos uy, nos pasamos el tiempo totalmente nos encontramos el día de mañana aquí en Café Esotérica vía radio tv holística punto com este programa va a ser repetido a las hoy día es jueves 11 de la noche a las 11 de la noche estamos repitiéndolo ahorita hemos pasado en un saliente en la edición de en vivo pero ya ustedes van a poder si buscan a la carta ver el programa la próxima semana en televisión muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa gracias ahora la televisión de en vivo esta es la última que nos vemos de en vivo en la televisión la televisión de en vivo Gracias.